Música Buenas noches, bienvenidos a Enfoque Comunal por Telesur Canal 8 Y el día de hoy tenemos la visita del doctor José Luis Yucra Quispe Presidente del Jurado Electoral Especial de Camaná Muchas interrogantes, muchas preguntas y también sorpresas que vamos a tener el día de hoy En esta entrevista que hemos preparado Doctor, buenas noches y bienvenidos a Enfoque Comunal Muchas preguntas de por medio, como repito Y también, al parecer, muchas sorpresas Muy buenas noches a usted y al público de la ciudad de Camaná Sí, vamos a empezar doctor El día 7 de julio se cumplió el plazo para que todas aquellas personas Que aspiran a ser autoridades elegidas por el voto popular se cumplió Y en base a eso se tiene un proceso de estudio o de revisión de expedientes ¿Cómo vamos hasta la fecha en eso doctor? Sí, efectivamente el día 7 de julio se ha vencido el plazo para recepcionar las peticiones de solicitud de inscripción Hemos recibido a dicha fecha 142 solicitudes de inscripción Transcurrido este periodo hemos pasado a una etapa de calificación de expedientes Y estamos en pleno proceso A la fecha, tras esta calificación, hemos admitido 60 listas entre la provincia de Camaná y la provincia de Carabellí Y sus distritos, por supuesto Tres de ellas han sido declaradas improcedentes El resto de ellas estamos en periodo de calificación Dado que han sido declaradas inadmisibles Esperamos concluir prontamente la calificación de las subsanaciones Que se han venido a recepcionar de manera progresiva Vamos primeramente por las que han sido declaradas inadmisibles Doctor, ser declarados inadmisibles no significa que están fuera de la carrera política Todavía no La inadmisibilidad implica que la lista que presentó probablemente omitió algún requisito formal susceptible de subsanar Entre ellas, por ejemplo, la falta de documentos que acrediten su domicilio O no presentaron las solicitudes que acrediten que hayan pedido licencia, etc. Pero subsanables Los cuales dentro de un periodo de dos días de haberse notificado Podían haber subsanado Y efectivamente así lo han hecho muchas de las agrupaciones Y estamos en proceso de calificación Y efectivamente no están aún fuera de carrera En tanto no declaremos la improcedencia Claro, hay una esperanza, ¿no es cierto? Doctor, ¿qué ocurre cuando el personero legal de una agrupación Recibe esa notificación de que tienen que subsanar algunas observaciones? ¿No? ¿Les dan plazo dos días naturales? ¿La corrección es inmediata? ¿O hay que esperar nuevamente una revisión del expediente? Una vez declarado inadmisible Notificamos, efectivamente tienen dos días Entonces el personero dentro de ese plazo Que es inexorable Debe de subsanar Hay casos en los cuales no han subsanado Y simplemente le hacemos efectivo el apercibimiento Que dijimos en la resolución Subsane usted dentro de este plazo Estas son sus omisiones Lo dijimos en la resolución Bajo apercibimiento de declararse la improcedencia Hay casos en los cuales Si bien es cierto no han subsanado en su totalidad Muchas listas se han salvado Pero sus integrantes Algunos de ellos han sido declarados improcedentes Precisamente porque no llegaron a subsanar Cuando se le declara improcedente Significa Hasta aquí no más llegaste No das un paso más Nosotros El jurado electoral especial de la ciudad de Cámaná Actúa como un órgano de administración de justicia electoral Y actuamos como una primera instancia Nuestras decisiones no agotan El derecho de las personas Los personeros que no estén conformes con nuestras decisiones Tienen todo el derecho de interponer sus recursos de apelación Porque la constitución y nuestras normas Garantizan el derecho a la pluralidad Y entenderán ustedes que Los que integramos este colegiado Que somos tres El que habla como presidente del jurado Designado por la Corte Superior de Justicia de Arequipa La representante del Ministerio Público Una fiscal superior Y un ciudadano elegido entre los 25 ciudadanos de la ciudad de Cámaná Con el más alto nivel de cultura Designado por el jurado nacional de elecciones Somos personas Y como tales Es probable que algunos personeros no estén conformes con la decisión Porque puede haber algún error Entonces Y en cuyo caso Tienen derecho a ir a otra instancia Y esta otra instancia en definitiva Es el jurado nacional de elecciones Como en efecto ha ocurrido en algunos casos Pero es en Lima Doctor La apelación Todo ese proceso para recibir respuestas Si procede o no procede ¿Es rápida? ¿Demora? ¿No demora? Teniendo en cuenta que Pronto Es pronto el 5 de octubre Las apelaciones están siendo tramitadas Los plazos son sumamente breves El caso que tuvimos de improcedencia Se interpuso apelación La ley dice que nosotros tenemos obligación De elevarle 24 horas Como así lo hemos hecho El recepcionado en la ciudad de Lima Fija 10 horas para la vista de la causa Para el jurado nacional El último caso que tuvimos no hace mucho El día de mañana Por ejemplo El caso de Uraski El día de mañana Se va a ver la vista de causa En la del jurado nacional de elecciones Y el jurado nacional tiene un plazo De tres días para resolverlo Lo cual significa que probablemente Para el fin de semana En el peor caso de la semana venidera Estará resuelta su causa Pero en este caso De la vista de Uraski De la equipa de transición en futuro ¿Cuál fue la causal Para que se le quedara improcedente? La causal de ese caso Fue la falta De una lista Incompleta Debido a que apareció una persona Consignada en la lista de candidatos Aparece nombre Confirma Y un día después Recibimos en persona A esta candidata Que manifestó De manera verbal Al inicio Que ella no había prestado Su consentimiento Menos la firma que aparecía Le correspondía Entonces Nuestro personal Le indicó Que tenía que hacer Su petición Por escrito Como en efecto Así lo hizo Un día después Recepcionamos Una carta notarial En la que un notario De la ciudad de Camaná Nos hace entrega De manera formal En la que certifica Que la firma De esta ciudadana Es a la que corresponde En el cuyo documento Nos dice Señores del jurado Especial de elecciones Les hacemos saber Que la recurrente En este caso La dama No había prestado Su consentimiento Para ser integrada A la lista Y la firma Que aparecía Consignada en la solicitud No le correspondía Y que era falsificada En mérito a este documento Es evidente Que la norma Dice que para integrar Una lista Y participar en las elecciones Debe manifestar Su voluntad Es voluntario Y al no haber Prestado su consentimiento Evidentemente Es como si la persona No hubiera Integrado la lista Y por tanto Se produce El supuesto De una lista Incompleta Y la norma Establece Que cuando se produce Este supuesto La lista Que se solicita Su inscripción Debe ser declarada Improcedente Y no es subsanable Ese fue el supuesto Claro Pero hay una apelación Una apelación Para seguir en marcha La lista Porque al final Se dice que sí Quiere participar En elecciones En esa parte Es medio confusa Porque usted dice Que se presentó Ella misma En forma verbal Luego un notario Y al final Sí va Y más que todo Peligraba esa lista ¿Por qué? Porque ella conformaba Justamente la cuota Que exige la ley El riesgo Lo que ocurrió allí Fue no solo La falta de manifestación Diríamos Listing Sino además Era una persona Que con su participación Integraba pues La cuota de género Y de juventud Esa es La otra razón Por la cual Se declaró Improcedente Al no estar Ella en la lista Por no haber prestado Su consentimiento Falta La cuota de género Que es el 30% De los integrantes A regidores Y la cuota de juventud Que es el equivalente A 20% Si justamente Puedo se le preguntar También Qué significaba Cuando alguien Le declara Improcedente Toda una lista Usted dice De género Pero en el género No generalmente Sea mujer Todo el mundo piensa Cuando dice género Se refiere a las mujeres Pero no es así Es verdad Que cuando hablan De cuota de género No se está refiriendo Específicamente a la mujer Que podría ser Hombre o hombre O mujer Varón o mujer Es indistinto Creo que en los tiempos Actuales La situación Ha cambiado El tema De la igualdad De género Ha avanzado Mucho En los últimos tiempos Tales así Que las mujeres Hoy en día Ocupan Muchos de los sitios Que antes No eran ocupados En la docencia En la magistratura En el ministerio público Creo que la mujer Ha ocupado Un sitio Es más En el jurado De elecciones Tenemos a la fecha Uno de los integrantes De esa mujer Entonces creo que En ese tema Por lo menos Se ha avanzado Creo Por su rapidez Valga la aclaración Porque generalmente Se tiene esta idea De cuando dicen Hablan de género Automáticamente Se refieren a la mujer Y no es así Se refiere a que Si hay una lista Integrada por mujeres Tienen que ver allí Una cantidad de personas Que sean varones Y en el caso contrario Igual Si son varones Tienen que ver También las mujeres Pero este es el punto Donde generalmente Se declara improcedente Doctor Usted está abarcando Lo que es Camaná Carabelí En las dos provincias La situación Es muy similar Hemos Similar diría En cuanto a la inadmisibilidad No hemos tenido En Carabelí Por lo menos Casos de improcedencia Pero sí casos De inadmisibilidad Las causas De inadmisibilidad Son muy similares A las de Camaná Y estamos también Revisándolos Con sumo cuidado Ahora que Tras haber dado El periodo De subsanación Las listas Que ya han pasado Esta parte de observación Que sean declaras Inadmisibles O hagan pasado Invicto Como se dice A la siguiente etapa ¿Ya pueden ser Objeto de trachas O todavía hay que esperar Que se publique La relación En las municipalidades Nuestra normatividad Establece La publicidad Respecto de nuestros actos Por ser una institución Pública Más aún cuando se trata De una elección Democrática Y nuestro sistema De publicidad Va en tres niveles Una primera Emitir la resolución Colgamos el contenido De la página web De tal forma Que todos los ciudadanos Hoy en día Al haber avanzado La tecnología Pueden tener acceso Sin ninguna restricción Allí está escaneado Nuestra resolución Esa es una primera Forma de publicidad Una segunda Está pegada En el franelógrafo De la puerta Del local Del jurado electoral Donde aparecen Las resoluciones Y una tercera Que es la que Viene a continuación Esperamos acabar La calificación De inadmisibilidad El día miércoles Esperamos acabar Durante el transcurso De esta semana Ya pasamos A la última etapa En la que debemos Hacer la publicidad En cada una De las municipalidades De todas las listas Que han sido admitidas Para cada una de ellas Y entonces A partir del día siguiente De esta publicación En las municipalidades Corre el plazo De los tres días En la cual concluiría En la cual concluiría Estimular tachas La ventaja de todo esto Es que el ciudadano Común y corriente Que tenga algún interés Y que en la elección De su representante Ante la municipalidad Puede acceder A nuestra página web www.jme.gov.p En la cual puede acceder No solo a nuestra resolución Sino además Al íntegro De cada una De las páginas Que presentó En el expediente Es decir Hojas de vida Planes de gobierno Certificados Que hubieran presentado Documentos de propiedad Que acreditan En su condición Del domicilio Donde se ubican Etcétera No hay nada Escondido aquí Todo está Muy transparente De tal forma Que la ciudadana Se puede informar Y por tanto Puede formular Su tacha ¿Y cuál es la finalidad De la tacha doctor? Porque hay que tener Mucho cuidado Cuando se hace eso ¿Cuál es la finalidad Realmente de este proceso? Efectivamente Es fiscalizar Entiendo que A través de las tachas La ciudadanía fiscaliza Que los ciudadanos Que pretenden Ocupar Algún cargo público Como en este caso La municipal Ya sea en su condición De alcalde o regidor Sea pues una persona Transparente Y que realmente Amerite estar en ese cargo No es un cargo Común y corriente Porque entenderán Que un alcalde Y los regidores Son personas Que nos van a representar En la comunidad Entonces Es razón por la cual Los ciudadanos Tienen todo el legítimo Derecho de poder Formular sus cuestiones Sus tachas Solo que para este efecto Deben precisamente Para evitar Que hayan personas De pronto malintencionadas La ley establece Que deben pagar Un arancel Este arancel Judicial es de 950 soles Que debe presentar Por cada una de las tachas Que los ciudadanos Formulen Sin embargo El ciudadano Debe tener en cuenta Que de prosperar La tacha De declararse Fundada la tacha Efectivamente Acreditada La causal Que se invoca Este dinero Debe ser devuelto Al ciudadano Que ha hecho ejercicio De este derecho En caso contrario No será devuelto Pero doctor Cuesta ¿No? Cuesta fiscalizar Que el ciudadano Va a sacar 950 de su bolsillo Para hacer una tacha Quizás también Es decir Una forma De no abusar También de ese proceso Efectivamente Es una forma De no abusar Sin embargo El ciudadano Debe tener en cuenta Además Que no solo La fiscalización Es remitida O trasladada A la ciudadanía El jurado electoral Especial de Camaná Como a nivel nacional Los demás jurados Tienen un órgano Llamado fiscalizadores En el caso de Camaná Tenemos un coordinador De fiscalización Un fiscalizador provincial En la ciudad de Camaná Y un distrital Y uno provincial En la ciudad de Carabell ¿Cuál es la función De estos fiscalizadores? Como en el caso nuestro Admitida la lista Remitimos los actuados A este ente Y estos Y este personal Desde fiscalización Está haciendo cruce De información Por ejemplo Supongamos que Respecto a la hoja de vida Declaró que Tiene un grado Académico O una profesión O labora en una entidad Estudió en un centro educativo O una universidad Se está remitiendo Correspondiendo A todas estas entidades Que ha declarado Para efecto De cruzar la información Para verificar Si efectivamente Es la real Y de advertir Que eso no ocurre Fiscalización Comunicará Y podría ser Inclusive La norma Dice hasta Siete días Antes Separado Del proceso Y excepcionalmente Inclusive La norma Habla De hasta Un día Antes Del día De elecciones O sea La situación No es Que Pasó El periodo De tachas Y ya no hay nada Más que Fiscalización Va a seguir Recabando Información Para Vía cruce De información Para verificar Si los datos Consignados En la declaración De hoja de vida Son verídicos Algunas personas Pensaban Que cuando Por ejemplo Se declara inadmisible Por ejemplo A una persona No necesariamente Tiene que ser El candidato A la alcaldía O la región Sea cualquier Candidato A regidor Esto normal Seguía La lista Seguía A pesar de esto No es lo mismo En el caso Cuando le cae Improcedente Ahí le cae A todos Es verdad Cuando es Improcedente La petición De inscripción Toda la lista En cambio Cuando se trata De la inobservancia De algún requisito De alguno De los candidatos O del alcalde Y este no se subsanara Pues la improcedencia Es respecto Del alcalde Y ya tenemos Algunos casos En los cuales La lista va sola No hay alcalde Porque se declara Improcedente No En este momento No tengo los datos De la municipalidad Pero ya tenemos Algunos de ellos En los cuales Ha sido declara Improcedente La intervención Del candidato Alcalde Pero los regidores Siguen en carrera Pasa lo mismo Es probable Que el alcalde Siga en carrera Pero puede haber Algunos regidores Como ya tenemos Algunos casos Y son improcedentes La partida De los regidores No hay un reemplazo Porque la sustitución Era posible Hasta el día 7 A la fecha Ya no es más posible Sustituir a ningún candidato Eso ya precluyó Esa etapa Sin embargo La lista Continúa Respecto a los demás Lo que no ocurre En el caso De improcedencia De la lista En la cual Toda la lista Lleva a la misma consecuencia En el tema específico De Camaná Que son los candidatos A la alcaldía provincial Hasta donde sabíamos Son 11 que se habían escrito Todavía siguen revisando De esos 11 Cuántos han sido declarados Admisibles A la fecha Hemos admitido Dos listas Tenemos el caso De Arequipa Renace Y siempre unidos Son las listas Que hemos admitido En la provincia De Camaná Que si ellos Quien lo está liderando A ver Lo está liderando Charles Richard Narcan Revilla Y esta lista Doctor Lo que es Democracia directa Se entiende Que hay una resolución Ya ¿Por qué ha sido Declarada improcedente? ¿Cuál es el error Que han cometido Al momento De su inscripción? Conforme a la resolución Número 1 En el expediente En el 161 La lista Presentada por Democracia directa Fue declarada Improcedente En razón de haber Incumplido Con la cuota de género ¿De cuota de género? Es decir Tenemos En la lista Verificada la lista Tenemos solamente Dos personas Mujeres De sexo femenino Que presenta La lista Cuando deberían haber Tres personas Esa es la razón Fundamental Y esta no es subsanable Esa fue el fundamento Y así aparece La resolución De improcedencia Por más que apelen Quizás No hay a marcha atrás Porque no están cumpliendo Lo que exige la ley ¿No? La cuota de género Y justamente Acá tenemos Como hemos dicho La relación Lo encabeza Charler Richanaje Revilla Continúa José Oscar Montes Riveros Luz Marisol Ramos Tejeda Yanine Claudia Sarabia Esquivel Renato Juan Luis Palomino Walter Eugenio Baltasar Medina Luis Ignacio Pizarro Iquia Pasa Edward Alexander Farfán Escalante Héctor Antonio Villegas Nieto Y Marcos Arturo Sea Vera Hay dos mujeres En listas ¿Quiénes son? Luz Marisol Ramos Tejeda Y Yanine Claudia Sarabia Esquivel No han cumplido La cuota de género Declarados Improcedente No hay apelación Que pueda subsanar Ese error Entendemos Bueno Ellos tienen derecho Como dije Pero no hay forma De subsanar Porque como decía Era posible Sustituir O cambiar Pero eso Esa etapa Precluyó El 7 de julio Sin embargo Pueden ellos Interprender sus recursos Y por supuesto Tienen todo el derecho De ir al jurado Nacional En la elección Yo puedo pedir todos los recursos Pero si ponemos Bueno Antes que salgan Todos los resultados De la apelación Uno ya sabe Cuál es la ley La cuota de género Y también La cuota De los jóvenes En la participación De la política Es muy clara No hay vuelta Y no hay vuelta Que darle Significaría Según nuestro parecer Que hasta el momento Sería uno menos ¿Cuál es el siguiente doctor? ¿Cuál es la siguiente lista Que ha sido declarada Improcedente? La otra lista Es la La organización política Vamos a Arequipa Que también fue declarada Improcedente En este caso En específico Ha sido declarada Improcedente Porque la ley Establece Que la lista Determina los requisitos Entre ellos Que debe presentar La solicitud En la que aparezca El nombre Y la firma De cada uno De los candidatos Además Cada candidato Presente una hoja de vida La norma dice Que de esta hoja de vida Debe estar firmada E impresa La huella digital ¿Y eso qué implica? Implica que a través De estos actos De la suscripción Y la huella digital Estaría Materializando Su manifestación De voluntad De querer participar En una elección En el caso Específico De Vamos a Arequipa Si bien aparece Consignado En la solicitud El nombre De uno De los Candidatos A regidor Y aparece También la hoja de vida Sin embargo No aparece Ninguna firma Menos Una huella digital Peor aún Ningún indicio Que nos haga prever Que este candidato Haya prestado Su consentimiento Para integrar Una lista Entonces Para nosotros Por lo menos Como un órgano Colegiado En primera instancia Consideramos Y así lo decimos En la resolución Que esta persona No habría prestado Su consentimiento Porque esta era Una condición Un requisito Insubsanable Que la norma De elecciones Establece Que la persona Debe prestar Su consentimiento Para participar En una elección Y siendo así Entonces tenemos Un supuesto Y un caso De lista Incompleto Y la norma Establece Que cuando se trata De listas Incompletas La petición De inscripción Se declara Improcedente Y ese es Y ese es El fundamento Por el cual Se declara Improcedente Aquí tampoco Por más que apelen No hay forma De sustanar Bueno Para nosotros Por lo menos En nuestro concepto Como lo decimos En la resolución Esa petición Es improcedente Ahora ¿Cuál fue el argumento De la apelación? ¿Cómo lo vea El jurado Es un tema Totalmente diferente? Pero doctor O sea No se pudo Por ejemplo El personal legal No se pudo dar cuenta De eso En el momento Cuando se le queda Inadmisible Porque hay una revisión Es que El tema El tema aquí es Muy simple Hay supuesto De inadmisibilidad Para nosotros Por lo menos Como ha ocurrido En otros casos similares No tan iguales Pero parecidos Por ejemplo Esa manifestación De voluntad ¿Cómo se hubiera Materializado Y sería objeto De subsanación? Cuando aparece De los documentos Del expediente Alguna forma De manifestación De voluntad Ciertamente incompleta Vamos a suponer Se hubiera firmado En alguno De estos documentos O en la solicitud O en la hoja de vida O finalmente No aparece en la firma En ninguno De los documentos Pero está en la huella Digital Entonces entenderíamos Que si hay algún indicio De manifestación De voluntad Lo que no ha ocurrido En el caso de Autos Entonces Esa es la razón Por la cual Nosotros llegamos A la conclusión De que No hubo manifestación Y como este era Un presupuesto De improcedencia Es que hemos declarado Improcedente La intervención Doctor ¿Y forma de saber Quién de ellos Ha cometido este error O básicamente Tenemos que dirigirnos Al candidato A la alcaldía? Si tenemos No recuerdo exactamente El nombre Sin embargo Aparece Aparece el nombre Lo decimos En la resolución En el último párrafo De nuestros fundamentos En el expediente Decimos que el señor Lucio Raúl Cadena Sarapa Es la persona Que no habría Para nosotros Prestado su consentimiento Para integrar la lista Justamente es el último De la lista Justamente acá tenemos La lista Vamos a la lectura La lista Quién encabeza La alianza electoral Vamos a Arequipa Está Juan Francisco Tume Miranda Últimamente se hizo Muy conocido Primer regidor Carlos Pablo Guamaní Medina Carlos Fernando Calderón Herrera Martín Robert Chávez Mendoza Jessica Débora Huiza Silva Juliana Teresa Colqueredia Kelly Aurora Caicho Machado María del Rosario Grande Quicaña Jimmy Alonso Bergaray Guamaní Y Lucio Raúl Carne de Sarapa ¿Qué pasó ahí? Parece que al momento A última hora Porque recordemos Que el ingeniero Tumi Fue una de las últimas Personas En inscribirse El 7 de julio Y esto es producto De eso Ha sido Clavio y un procedente Al parecer No hay vuelta A quedarle Serían Le decimos nosotros Dos Menos En esa carrera Política Pero vamos a seguir Con más preguntas Al doctor Que está Encargado De El jurado Electoral Especial De Camanay Carabelí Son dos provincias Que estaba Arcando El actual Jurado Nos vamos A la publicidad Y volvemos Comás Comás Continuamos Continuamos Con la entrevista Doctor José Luis Yucra Quispe Presidente Del jurado Electoral Especial De Camaná Amarca Dos provincias Camaná Carabelí La pregunta Básicamente Se está Refriendo A la provincia De Camaná Nos interesa Saber mucho Qué está sucediendo Con los candidatos Que se suscribieron El 7 de julio Mucha desgarabía Muchos festejos Al parecer Muchos se van a quedar También en el camino Son dos listas Que han sido declaradas Improcedentes Es la alianza Electoral Vamos Arequipa Y la Siguiente lista También que se Acabe Improcedente Es el partido Político Democracia Directa Se decía mucho Que eran 11 candidatos Para la provincia De Camaná Al final Parece que va a ser Menos Vamos descontando Dos más Y nos quedan Nueve Pero todavía Falta trabajo Que realizar Por parte De el jurado Electoral En esta semana En estos días Ya vamos a ver Realmente Quiénes van a pasar A la siguiente Fase Doctor Yucra Vamos a tocar Ahora un tema Que también Nos está Preocupando Y es en torno A la publicidad A la publicidad Estatal Que se dice Que hay que tener Mucho cuidado Hoy en día En temas de elecciones Y principalmente Aquellos funcionarios O alcaldes Que van a la reelección Es verdad Nuestro sistema Electoral Establece Que está Hecha la convocatoria De elecciones Está prohibida Todo tipo De publicidad Estatal Esa es la norma La norma Establece Que hay Excepciones Ciertamente Pero estas Excepciones Son Extraordinarias Y excepcionales Bajo dos supuestos En casos De necesidad Y utilidad Pública Son los casos De excepción En tanto Dure el proceso Electoral Toda propaganda Estatal Está prohibida Pero hay gente Que por ejemplo No lo tiene bien Claro Por ejemplo Se dice Que esto Parte Desde cuando Se da la convocatoria Que ha sido En enero Hay avisos Hay avisos Por ejemplo Que han colocado Algunos alcaldes De inicio De obra Esta información Que hay Pero lo han hecho Antes Están ahí Mucho tiempo Nadie se explica Por qué hasta ahora No los retiran Pero están allí ¿Eso también es Parte de Futuras sanciones O tiene que demostrarse Que este panel No ha sido colocado Después de la convocatoria? No necesariamente Tiene que ser colocado Dentro de la convocatoria Esos paneles Efectivamente Muchos de ellos Estaban colocados antes Sin embargo Hecha la convocatoria Toda autoridad Tiene obligación De retirar Hemos tenido Tres casos De ellos ¿Cuál es? Encercado uno de ellos Cerca local De donde A una cuadra De la plaza de armas Donde había un cartel De una obra Pública grande Con nombre del alcalde Que siendo Función del fiscalizador Verificar que esto no ocurra Nos puso en conocimiento Se apertó un proceso Se requirió al señor alcalde Que es el titular De la municipalidad Y fue retirado La fecha ya no existe Hay otros dos lugares más Que se ha procedido De forma similar Ahora tenemos un caso De una radio Que el fiscalizador Nos ha puesto en conocimiento También Que hay un aviso Publicitario De felicitación Que también estamos Ya en pleno proceso Y calificando Porque Ello no es posible Porque no están dentro De los casos de excepción Pero justamente Estamos ya A poco Para celebrar El día de la independencia Los 193 años De independencia Significa que Los alcaldes Que van a la reelección Generalmente doctor En todos los años Se mandan saludos Se mandan saludos Por esta fecha Tan festiva Tan especial En este caso Los alcaldes Que llegan a la reelección Tendrían que mandar O en todo caso La gente encargada De mandar este saludo Sin colocar el nombre De la autoridad Efectivamente Lo que sucede Es que esta norma Establece Y prohíbe Pues el uso De recursos Del estado Ese es el tema Uso de recursos Del estado Con fines políticos Ya sea Para beneficiar A algún Directamente A quien se va a reelegir O a miembros De su agrupación Política O finalmente Al revés De pronto Para desprestigiar No lo sé A algún candidato De otra contienda Pero el tema Es la prohibición De usos De recursos Del estado Ese es el tema Por eso La norma Establece Limitaciones Y dice Cuáles serían Los supuestos En los cuales Estaría permitido La publicidad estatal Y doctor ¿Cuántos fiscales Está para poder Trabajar Y recorrer Toda la provincia De Carabelí ¿Con cuántos fiscales Están contando El día de hoy? Carabelí Tiene un fiscalizador Provincial Camaná Tiene un provincial Y un distrital Y un coordinador O sea La provincia De Camaná Tiene tres fiscalizadores En este momento Ellos Es por lo de pronto Pero cerca A las elecciones Evidentemente Que este número Va a crecer Hay que controlar Hay que revisar Los paneles Por ejemplo Caminar Y escuchar también Medios de comunicación En el caso Que usted nos ha indicado De que ya hay Un medio radial Donde se ha detectado Esta infracción ¿Hay sanciones? No hay sanciones ¿Y para quiénes Serían en el caso Si es que las hay ¿Para quién serían Estas sanciones? Si hay sanciones Pero el procedimiento Establece que Conocida la infracción Se nos pone en conocimiento Iniciamos un procedimiento Requerimos a la parte Para efecto de su descargo Para no limitar Su derecho de defensa Y en el caso Por ejemplo De Camaná Provincia Cuando tuvimos Los dos casos El alcalde Se comprometió Le requerimos A que retirara Y se comprometió A hacerlo Como en efecto Lo hizo No tuvimos necesidad De ir a un Segundo momento En la cual De no De continuar La situación Sin cambio Teníamos que Aplicar una multa No tuvimos necesidad De eso Dado que se logró El propósito Y la finalidad Para la cual Se había puesto En conocimiento Por ejemplo En el caso En el caso Del radial Que se ha detectado Que salió En el nombre De una autoridad O sea Lo recomendable Ya va Han detectado Ustedes Mandan la documentación Indicándole Sobre este hecho Ellos pueden retirar O sea Sanar Más que todo El error Suspender En este caso Entonces No habría Sanción De por medio Allí Ya no habría Porque la sanción Viene Ante la reiterancia De digamos De la publicidad O el aviso O la comunicación O la felicitación Los medios De comunicación También saben Perfectamente Tienen obligación De requerir A quien A quien está Solicitando Su publicidad Requerir La autorización Respectiva Es obligación De los medios De comunicación A sabiendas De que existe Prohibición De solicitar Alguna entidad Como el caso En particular Requerir A quien solicita Los servicios La autorización Que requiere Para esos efectos ¿Y cuándo Es excepcional? ¿Cuándo Hay que pedir En casos De qué? Decimos Que es excepcional Establezó Un caso De necesidad De utilidad Pública Un caso De emergencia Que no puede Esperar Y que Por ejemplo Podríamos decir Una plaga Vamos a suponer No vamos a esperar Que el periodo De elecciones Concluya Para hacer la publicidad Es posible Que haya una campaña De vacunación Contra un mal Que de pronto Se puede En cualquier momento Entonces tendríamos Una necesidad Urgente Que no puede Esperar Son los casos De excepción Pero si es una vacunación Normal y corriente Que no tiene mayor Relevancia Bueno No estamos ante ese supuesto O un desastre Vamos a suponer Que ocurre Y bueno No vamos a esperar Que acabe Las elecciones Para poder solucionar Los problemas Que pueden ocurrir Entonces estaríamos En unos casos De necesidad Y en otros casos De emergencia ¿Y esta autorización Tendrían que solicitarla ¿A quién? ¿Al jurado electoral? Al jurado electoral especial Sí, porque acá Por ejemplo En la resolución 4-2011 Del jurado No está en las elecciones En el capítulo 1 De la autorización Previa En el artículo 7 Dice Las emisoras de radio Y las estaciones de televisión Se encuentran En la obligación De exigir La presentación De la autorización A la que se refiere El artículo anterior Estando prohibido De emitir publicidad estatal Contratada Por la certidad Del Estado O por terceros Que no acrediten La existencia De la mencionada autorización ¿No? Esa es parte También viene Otra que dice En el caso de infracción En el presente artículo El jurado electoral especial Que se constituye Como primera instancia Ordenará La inmediata suspensión De la difusión De publicidad No autorizada Bajo los percimientos De ley Es lo que usted Estaba indicando Exactamente Y suena raro De que los medios De comunicación No sepan de esto Porque por qué Se permite Bueno Entiendo De pronto Desconozco las razones Pero entiendo Puede ser falta De información Sin embargo Deben tener en cuenta Que las normas Son de conocimiento Público Ningún ciudadano Podría decir Que ignora Porque Por la presunción De que Todos tienen Un conocimiento De las normas Que se publican En el diario oficial Supongamos Doctor En el caso De que Un candidato X Que sea funcionario O sea Que vaya a la reelección O sea Regidor Continúe Con este tipo De publicidad Ya sea En la televisión En un medio Radial ¿Cuánto sería Por ejemplo Si se Viene una sanción Económica Porque hay una sanción Económica Cierto Estamos hablando De una multa ¿Cuánto? Que va desde 20 unidades Impositivas Tributarias Hasta 100 Si mal no recuerdo Y El tema es De que Esta se va a producir Como decía Hace un momento En un primer Momento Hay un procedimiento En la cual Requerimos A la parte Para que ejerza Su derecho De defensa Y pronuncia Sobre estos Sobre estos Hechos Que la fiscalización Nos hace conocer Tras transcurrir Este periodo En esta misma Resolución Requerimos A que suspenda O retire El aviso Publicitario O el cartel O lo que fuere Y De no realizar No cumplir Con este mandato Reiterar Reincidir Si se quiere entender Entonces viene Lo que nosotros Conocemos La multa Que puede ser Una amonestación Y dependiendo De las circunstancias La multa Podría regularse Dependiendo De la gravedad Y la infracción Si, porque justamente Que dice La gradualidad De la multa El monto De la multa Varía Entre los 30 Y 100 Unidades impositivas Tributarias Si lo multiplicamos Por 3.800 Que es Cada unidad Imagínense Cuanto tiene que pagar Pero eso No repercute En su candidatura Si es que no Sucsanan Ese error No No infiere Son dos cosas Totalmente diferentes Es el titular Del pliego En el caso De la sentencia Del estado Quien responderá Por esta obligación Por esta sanción Pero doctor Aquí estamos leyendo Una parte donde dice Radio y televisión ¿Qué sucede ¿Qué sucede por ejemplo Con los medios escritos? ¿Es muy diferente El procedimiento? Si, tiene un procedimiento Totalmente diferente Hecha la Hecha la publicidad O el aviso Tiene que poner En conocimiento Del jurado electoral especial ¿Y eso es por qué? ¿Porque es más inmediato La televisión Y la radio Que el medio escrito? Son dos cosas Entenderán que los medios De comunicación Como la radio Y la televisión Son pues Un alcance Más directo Muchos de los hogares Hoy en día Cuentan con este medio Es más directo Y mucho más rápido Entonces Cosa que no ocurre Con nosotros Que no es Por la magnitud No se difunde Tan A una población Digamos Mayoritar En cambio La televisión Y la radio Es escuchada Casi por gran parte De la población Hoy en día La televisión Por supuesto Creo que En gran parte De los hogares Tienen un televisor Y más Como el caso De Camaná Que hoy en día Tiene cable Y eso justamente En tema de publicidad Producto de emoción Al parecer Por fiestas patrias La candidatura Se mezcla Y hace que uno Cometa errores Entonces Lo recomendable Es que aquellos Alcaldes Que van a la reelección Y se han colocado Un panel Pues hagan Las correcciones Del caso Porque Generalmente El doctor Se coloca El nombre El eslogan Pero Sacando esto El nombre Del alcalde Sacando el eslogan Normal Puede estar Ese panel Allí No hay problema Toda publicidad Todos los candidatos Tienen derecho A hacer publicidad Pero el tema es No con recursos Del estado Ese es el tema De fondo Candidato A reelección Puede hacer La publicidad Que quiera Pero con sus propios Recursos No usando recursos Del estado Desde el momento En que aparece Obras O repartos De bienes Con dineros Del estado Está cometiendo Una infracción Por supuesto Que con su propio Recurso O con los recursos Del partido De la agrupación Política Ellos pueden hacer La publicidad Que ellos quieren Pero no con recursos Del estado Menos usando Los robos Ni los bienes Del estado Y doctor Y ya volviendo A las listas Hemos tocado Camaná Hemos hablado Algo de Carabelí En relación A Camaná Y en general En los distritales ¿Cuál es La agrupación O el movimiento Político O la alianza Política Que ha tenido Más observaciones O que han sido Declaradas Inadmisibles En general Casi todas Las agrupaciones Han tenido Inadmisibles Sus listas No tengo A la mano Los datos exactos Sin embargo Los datos Que tengo Son los admitidos A la fecha Que son el número 60 Son 60 Las listas Que ya han sido Admitidas En el caso De Camaná Y Carabelí Entonces Sumando los dos 60 Porque pudimos Observar Algunas listas Generalmente Había un movimiento En especial Que tenía Bastantes errores Y generalmente Doctor Que se hayan olvidado De colocar su firma Olvidado No sé De presentar su licencia Su documento Donde piden licencia ¿Este producto De qué? De la emoción De los nervios Entiendo Que no tomaron Las precauciones De vida Con el tiempo Debido Y bueno A veces los peruanos Tenemos pues La mala costumbre De hacer las cosas A última hora Entonces probablemente Es producto de ellos De ellos haber hecho Su lista Con la debida Seguramente no hubieran Cometido errores Probablemente Estaban indecisos O probablemente Les faltaba Alguien que los oriente No lo sé O no tuvieron Sus técnicos debidos Y eso hizo Que ocurriera Y la dispersión De que además Del plazo Se les vencía Nos dedica Que vamos a la publicidad Y vamos a volver Con más Y antes de esto Recordarles Que el día Tenemos aquí La programación Justamente Por Fistas Patrias En el distrito De Nicolás de Piero Para el día 25 de julio Hay exclusivamente Una programación Por el aniversario Por el 193 aniversario De la proclamación De la independencia Nacional ¿Desde qué hora Está empezando? Desde las 9 y media Es todo un programa Que hay Nisa Tedeo Paseo Cívico De Pabellón Nacional Revista de Escoltas Y Sarmiento De Pabellón Nacional Hino Nacional Y Sarmiento También de la bandera De la provincia De Camaná El himno También de la nación Del himno de Camaná Y Sarmiento De la bandera Del distrito Hino También del distrito Nicolás de Piero Y la educación patriótica Y viene luego El desfile Luego la sesión Solénito El día 25 De las 9 y media El desfile En el distrito De Nicolás de Piero Y nos vamos A la publicidad Y volvemos con más Bueno y continuamos Con la entrevista Al doctor José Luis Yucra Quispe Presidente Del jurado Electoral Especial De Camaná Hemos Vamos a hacer Un breve paréntesis A la pregunta Que íbamos a hacerle Porque nos han Consultado aquí Que se debe hacer Por ejemplo Hemos hablado Hace unos minutos Atrás Sobre la fiscalización De la publicidad Estatal Y justamente Nos han hecho La siguiente interrogante ¿Qué hacemos Por ejemplo Cuando Por ejemplo El jurado Especial Tiene tres personas Encargadas De hacerle La fiscalización Pero ellos No pueden dar Incluso cobertura A todo Pero hay medios De comunicación En el caso De radio Televisión En fin Lugares alejados Y en el caso Por ejemplo De que hay regidores Que van a la reelección Y son Y son designados Para presentar Al alcalde En este caso Doctor ¿Significa también Aquí que se está Tragediendo Esta ley De usar recursos Del estado? Todas las autoridades Que Alcaldes Regidores Que están En carrera Están prohibidos De concurrir A inauguraciones O participar En supervisiones De obras públicas Que son Dineros Del estado Todos Ellos Saben Perfectamente Que eso Está prohibido Razones Por las cuales Cuando ocurren Estos incidentes Muchas veces Es cierto Que no hay Cantidad suficiente Fiscalizador Para verificar Estos hechos Sin embargo La población Está allí La población Para vigilar Los intereses Sus intereses Porque los recursos Del estado No provienen Sino De nuestros impuestos Y por tanto Tienen todo el derecho De vigilar Que estos recursos Sean bien utilizados En cuyo caso Pueden recurrir A nuestro local Que está ubicado En la avenida 28 Julio Y allí tenemos Al fiscal Y en el acto Pondremos en contacto Con el fiscalizador Para que este Cumpla con su deber Que la ley Le así le señala Si justamente Ahí también Quería llegar Este Camaná Provincia Es un territorio Muy amplio Hay que recorrerlo Y también Aquí es importante La participación De ciudadanos No solamente En el proceso De tachas No es solamente Allí Sino en este proceso De fiscalización De ver que los recursos De todos los peruanos Sea bien utilizados Y no sea Utilizado Para campaña Pero no solamente Es ir doctor Y decir Saben que En tal emisora O tal radio Está sucediendo esto Sino que hay Que llevar pruebas Es cierto Que sería muy fácil Atribuir hechos Y eso no sería correcto Cuando se imputa Cualquier hecho A alguna persona A alguna agrupación Es preciso tener elementos De convicción Que permitan Acreditar Los mismos Tal es así Por ejemplo Que cuando El fiscalizador Verifica el hecho Va Tiene que verificar A través de un De algún medio Que acredite Que efectivamente Está cometiendo Una inversión Como en el caso De los paneles Que tuvimos El fiscalizador Fue Llevó su cámara Tomó las fotografías De vida Entonces teníamos Un expediente Y con esos documentos Le corremos traslado A la persona Que infringió Para que este pudiera Ser ejercicio De su derecho De defensa Y siempre que se Que hay que imponer Una multa O una amonización No lo podemos hacer De manera subjetiva Tiene que ser Con elementos subjetivos Claro Y aquí también Aquí está muy claro Dice que El medio de comunicación Tiene que solicitar La autorización Y si no lo hace También Está En contra De las disposiciones Que se da En temas electorales Y volvemos Justamente A lo que estamos Hablando Sobre Los partidos políticos Y lo que es Carabelillo Y lo que es Camaná Y cuánto han sido Atriles admisibles Incluso la gente Se pregunta Ya cuándo Vamos a saber Realmente Quiénes Van a pasar A la siguiente fase Y con esto De las tachas Doctor Ya Si pasan El proceso de tachas Que son dos O tres días Doctor Tres días Tres días Y ahí pueden Respirar tranquilos Los candidatos O hay otro Proceso más Que tengan El tema Es El tema Es simple Ciertamente Tras haber Admitido Su intervención Viene el periodo De tachas Hay un plazo Perentario De tres días Sin embargo Aparentemente Pareciera que Dije Que podría decirse Que ya Están en carrera Pero tenemos Que tener en cuenta Lo siguiente Aún cuando haya Precluido el periodo De tacha Recordemos Lo que dije Hace un momento Que nuestros fiscalizadores Están cruzando información Y si en algún momento La norma dice Hasta siete días Antes de las elecciones Pueden inclusive Ser separados Los candidatos De encontrar Alguna irregularidad Falsedad de información Etcétera E inclusive La norma permite Excepcionalmente Hasta un día Antes de las elecciones Poder Declarar la improcedencia De algún candidato De haber elementos Suficientes Como para hacerlo O sea No es que Atravesar el periodo De tacha Si pues El periodo de tacha Es para que los ciudadanos Puedan hacer Pero el ente electoral El ente electoral En este caso El jurado Nosotros continuamos Y fiscalización Tiene todo el deber De hacerlo De manera permanente Durante todo el proceso electoral Por esa razón Decimos que Inclusive Hasta un día antes De manera excepcional De ocurrir Un hecho Que sea evidente Con medio probatorios A previo Un día antes de la elección Puede ser separado Y declarar Su improcedencia En la elección Y eso solamente Por ejemplo Usted acaba de mencionar Si que la información Que no dan Es verdadera Solamente en estos casos O hay otros O más graves Incluso Podría Podría darse No sé si Algún Algún requisito Vamos a suponer La falsedad De algún documento Presentado Por ejemplo Recordemos Que los candidatos Nos han presentado Documentos diversos Como para acreditar El lugar de su residencia Por ejemplo Y de pronto En el camino Podríamos encontrar Algún argumento De alguna falsedad De algún documento Porque estamos cruzando Información O han declarado Tener un título Como ha ocurrido En muchos de los casos Un título profesional Y evidentemente El elector Va a ver su hoja de vida Si es un profesional Y evidentemente Probablemente tenga Mayor preferencia Por él Sin embargo En la vida real Muchas veces Han ocurrido En elecciones anteriores Descubren Descubren Que no tiene Tal título Sino que es una declaración Con la intención De ganar electores Si esto ocurriera así Esta sería una causa Evidentemente De separación Del proceso electoral Por ejemplo Un candidato a regidor Que vive en un distrito Y quiere presentar A otro distrito Que no tiene sentido No tiene sentido Pero lo hace ¿No? Porque Bueno La ley dice Que tiene que demostrar Que vive dos años ahí Pero En su hoja de vida Dice que vive En el distrito Que va a postular Pero su DNI dice La dirección Donde vive En este caso Doctor ¿Qué hacemos? El tema es De que Para Conformar la norma La norma nos dice Que debe acreditar Tener residencia En el lugar Al que postula Y por esa razón Es que La norma prevé Que debe ser Con documento De fecha Un primer documento Es evidentemente El documento de identidad Que se supone Tenemos una presunción De que ese es el domicilio habitual Pero hemos tenido Muchos de los casos En los cuales Advertimos Que los dos años anteriores No aparecen Del documento de identidad Entonces la norma Exige que puedan presentar Documentos de fecha cierta Otorgados por un funcionario público Que dé veracidad De que Ese es su domicilio Y ese es uno De los casos frecuentes Ahora que tenemos Por los cuales Se está declarando inadmisible Se declara inadmisible Las partes no pueden acreditar Que efectivamente Viven en aquel lugar Y esta es una Y a no haber subsanado Esta omisión Su candidatura es Improcedente Y así lo estamos Declarando Improcedente Doctor Y nos puede aclarar ¿Qué significa Lugar domiciliario? Porque a veces Se maneja De que Porque yo tengo Un lote En un lugar Un lote Es un terreno No hay nada Y eso ya se le da Como que fuese Una dirección Yo vivo en otro lugar O puedo tener un hotel Que se yo Que lo uso Para el tiempo de verano Eso no significa Que yo viva ahí El tema de domicilio Tenemos que entenderlo Desde como lo conceptúa El código civil El código civil Dice que Domicilio Es aquel lugar habitual Donde La persona Tiene Digamos Su centro de operaciones Su lugar habitual Donde cotidianamente Realiza sus labores De manera Digamos Prolongada Y entendiéndolo así Entonces hay que ver Desde esa perspectiva El tema de domicilio Lugar habitual Centro de actividades Económicas O De permanencia Que tiene la persona Por esa razón Es que muchas veces Hay personas que laboran En un lugar determinado Sin embargo Viajan a eso Solo a laborar Pero en realidad Su lugar habitual Es otro diferente Y así lo entendemos nosotros Y esa es la perspectiva Con la cual Estamos calificando Las decisiones Por ejemplo En el caso Que yo le indicaba No hay manera De acomodar Porque si yo tengo Mi DNI De un distrito Y postulo a otro Donde ni siquiera He hecho el cambio De DNI Pero mi hoja de vida Que yo puse En mi curador Dice que si Vivo en ese distrito Donde voy a postular O sea Aquí no hay manera De solucionar este problema No hay nadie Que me dé un documento Donde diga Yo si vivo ahí El tema Que hemos tenido Es ese Muchas veces Gran parte De las observaciones De inadmisibilidad Que hemos tenido ahora Son porque en su DNI Aparece un domicilio De un distrito Diferente Al que postula Entonces le hemos dicho Señor De acuerdo a su DNI Aparece usted Que usted tiene domicilio En el lugar X Sin embargo Usted está postulando En el lugar B Y en cuyo caso Acredítenos Con documentos De fecha cierta Que usted Radica en los dos años Anteriores A la fecha De su postulación Y entonces ¿Qué es ese documento De fecha cierta? Es un documento En el cual Hay un funcionario Como el caso del notario Que da fe En aquella época En el periodo Que señala Tuvo domicilio Entonces ¿Qué ocurre con el tema? Muchas veces Nos presentan Documentos Muy simples Sin fecha cierta Que no son autoradas Para nosotros No nos crea Certezas y convicciones A menos de que Este corroborado Con otros medios Por ejemplo Hemos tenido casos En los cuales No tienen un documento De fecha cierta Sin embargo Existen los recibos De agua y luz Por ejemplo De hace dos años atrás En la que aparece Su nombre y su domicilio Es evidente Que el hecho De tener servicios Genera Por lo menos Con los otros elementos Sumados Varios medios Los probadores Nos crean Certes y convicciones En lugares De residencia Y así lo estamos Tomando en cuenta Es uno de los Problemas más comunes Que se ha presentado También hay otro Pero no sé Si este será válido Por ejemplo Hemos visto En algunas hojas De vida Donde incluso Coloca Lo que perciben Mensualmente Cuando se conoce Que estas personas Ni trabajan Realmente Quizás no sea Causal de nada ¿Eso doctor? En efecto No es causal De inadmisibilidad Menos de improcedencia Sin embargo Creo que la intención De colocar Los ingresos Es precisamente Para tener idea De cuál es Su situación económica Y probablemente De tener La oportunidad De ser parte De un gobierno Local Como en el caso De la elección próxima Es para ver Cuánto se incrementa Su patrimonio Durante Durante De gente De gente Que no labora Pero Tiene ahí Un ingreso Mensual No sabemos Cómo realmente Nos hacemos La pregunta Quizás algún día Nos puedan responder Doctor Ya terminado Todo esto El proceso De tachas ¿Cuál es el trabajo Que continúa Para el equipo Del jurado electoral Especial? Como le decía Hace un momento Tras concluir El periodo De tachas A nosotros Nos corresponde Ahora procesar Las tachas Nuestra Función Es correr Traslado Por el ejercicio Del derecho De defensa A la parte Afectada Y este A su vez Tiene un plazo Perentorio Para poder Pronunciarse Sobre Como sin Pronunciamiento Corresponde Al jurado Electoral Especial Emitir Pronunciamiento Declarando Fundado Y fundada La tacha Conforme A los Meos Probatorios Que podamos Tener Ese es el periodo Que se nos Avecina Tras Hacer la última Publicación En las Municipalidades Vamos a ingresar A un periodo De tacha Ocurran Los tres días Estamos en Un periodo De tacha En la cual Las personas Pueden presentar Su tacha Y nosotros Iremos procesando Entonces Aún cuando Ocurriera Este periodo Transcurría El periodo De tacha Como decía Hace un momento Seguiremos Cruzando Información Para verificar Y de ocurrir Una información Que no es la adecuada Que no refleja Lo que dice Su hoja de vida Corresponde A nosotros Emitir un pronunciamiento Y probablemente La separación Del candidato De la contienda Si justamente Doctor Estamos viendo Que se ha traído Una relación Una relación De partidos No están los nombres Porque no manejan Nombres Solamente Agrupaciones políticas Que incluso Podemos ver Que dice Estado Periodo de tacha Y eso Es precisamente Desde que ya La gente puede Formular las tachas Como un proceso De fiscalización No es un proceso De quitar A los contendores Por quitar Es un proceso De fiscalización Doctor Y estamos viendo Allí Que está justamente Camaná Y está Carabelín Todos los distritos Allí En proceso Ya En periodo de tacha Si Efectivamente Tenemos 60 listas Ya que están En periodo de tacha Que se ha admitido Su Su petición De estar en contienda Respecto de ellos Ya las personas Pueden formular Sus tachas respectivas Los La información Que está Al alcance De todas las personas Basta entrar A la página web De los jurados De elecciones Para poder informarse Y poder presentar Sus tachas De ser necesarias Y pertinentes Si De acá podemos ver Podemos ver Por ejemplo Samuel Pastor Son cinco Ya que han pasado Son cinco Que están ahí Ocoña Son tres Quilca Tres Bueno Quilca Tiene cinco 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 Candidatos Nada más Nicolás De Perola Tiene cuatro Marical Cácer Tiene cinco Mariano Nicolás Valcarce Tiene tres José María Kimber Cuatro Y Camaná Dos Todavía No hemos avanzado En eso Queremos La gente Quiere saber Doctor Realmente Que puede pasar Con los candidatos Provinciales Se han centrado En eso En los candidatos Provinciales Y para que sepan Que Arequipa Renace Ha pasado Y que ya Puede ser Sujeto A tachas También Siempre unidos Son dos Ya Y el doctor Ha prometido Que más o menos Ya el miércoles Debería saliendo Toda la relación Completa Si esperamos Concluir Estamos trabajando El personal A la fecha En este momento Está trabajando Está laburando Hasta la noche Es nuestra intención Concluir En el tiempo Más breve Posible Ciertamente Ciertamente Este sábado Por ejemplo Estaban hasta la noche Entenderán Que durante toda la semana Tenemos esa función Y nuestra intención Es concluir Esperamos Hacerlo pronto Y precisamente Estas elecciones Han dado mucho trabajo Realmente Al personal De jurado electoral Especial No solamente De Camaná Sino a nivel nacional Todo un fenómeno Una fiera Es lo que ha sucedido En estas elecciones Doctor Quiero agradecerle Por esta atención Que ha tenido con nosotros En estar aquí Y sobre todo Para dar a conocer A la población Que está sucediendo Realmente Con nuestros candidatos Tanto festejo Al parecer Todavía No ha habido suceder Aquel 7 de julio Ni de esperar un poquito Ya Se ha dicho Que hay dos listas Que han sido Improcedentes Al parecer No hay nada más Que hacer Lo dado a conocer De doctor Acá también La información Presidía Debería ser Debería ser un juez Superior titular Como ocurre En los demás Jurados electorales Especiales Está acompañándome Una fiscal superior Designada por los fiscales Y un ciudadano Es nuestra obligación Resolver las causas Y lo hacemos Y lo hacemos Y lo hacemos con total Transparencia El jurado electoral Especial Va a actuar Durante este proceso En la forma de vida Como así nos caracteriza En nuestro quehacer cotidiano Como lo hemos hecho Hasta el día Hasta el día De la fecha El que habla Ya estuve en la ciudad Conozco la ciudad de Camaná Tuve oportunidad De servir a la ciudad de Camaná Entre el año 2009 y 2010 En que presidí La sala mixta de Camaná Conozco la ciudad de Camaná Y sé Cómo se comporta Y esperamos Que esta vez también Ocurra lo mismo Es nuestra intención Que los actos Como siempre lo hemos hecho Sean con total transparencia De haber algún acto irregular Mi despacho Siempre estará abierta Para escuchar A los ciudadanos Que quieran Denunciar algún acto Que no sea El correcto Estamos aquí Para cumplir una función Y en lo que a nosotros Concierne Mientras estemos Al frente de esta entidad Lo haremos Con total transparencia Y por tanto Estamos siempre Allí Esperando Si es que hubiera Alguna Denuncia Que pudiera haber Respecto al proceso De elecciones Y doctor La ciudad de Camaná Está presta A colaborar Y fiscalizar Pero de qué hora ¿A qué hora atiende El jurado electoral Especial? El jurado electoral Atiende de lunes A domingo Los días De lunes a viernes De 8 a 4 de la tarde Los días sábados Y domingos De 8 a 1 de la tarde Ya saben En el horario Cualquier persona Incluso cualquier duda Que tenga Puede ir al jurado electoral Especial Y disipar Todas estas Interrogantes Que puedan tener Repetimos Gracias al doctor José Luis Yulak Kispe Presidente del jurado electoral Por estar aquí En estudios Y estar presto A responder A las preguntas Que le hemos realizado Doctor ¿Va a haber también Otra oportunidad De poder invitarlo Mientras que Desarrollando todo esto De las tachas Y los candidatos? Sí, por supuesto Iremos en cuanto Transcura Tenemos ahí Un largo camino Que recorrer Y como decía Hace un momento Tenemos obligación De informar a la población Y así lo haremos A usted la gracias Por haberme invitado Y hemos llegado Al final De enfoque comunal No si antes Hacemos un saludo Por fiestas patrias Y es precisamente Doctor Creo que estoy En lo correcto En leer este saludo ¿No? Estamos bien A ver doctor Si me corrige La municipalidad Distrital Nicolás de Pílola Cuerpo de regidores Funcionales Y trabajadores Ediles Expresa un carios Y afectuoso saludo A todas las autoridades Y población general De la provincia de Cámana En forma especial A la de nuestro distrito Al recordarse El 193 aniversario De la proclamación De nuestra independencia nacional Transcendental fecha En que rendimos honores Y homenaje A nuestros insignes héroes Que ofrendaron Hasta con su vida En busca de nuestra Anciada libertad Igual forma En esta fecha tan especial Renovamos nuestro firme Compromiso De seguir trabajando En forma conjunta Y coordinada Con los diferentes sectores De nuestra población Para hacer de nuestro distrito Cada día más grande Y solitario Felices Fiestas Patras Oficina de Relaciones Públicas De la Municipalidad Digital De Nicolás Perona Gracias Y será hasta el día de mañana ¡Gracias!